Este negocio no es para famosos nada más, no es para gente con millones de seguidores. Este negocio es un negocio que ha desarrollado y ha creado a más de 35 millonarios que no son famosos. Es decir, esta industria es una industria para el que quiere, porque es una industria en donde se pueden hacer muchos sueños realidad. Así que queríamos obviamente invitar y que ustedes escuchen un testimonio como el de Karina para que se den cuenta que este negocio es posible para todo el mundo. Así que adelante Karina, bienvenida. Muchas gracias Jimena, buenas noches a todos. Pues como decía Jimena, mi nombre es Karina Ramos y quiero compartirles un poco de mi experiencia dentro del negocio, la cual en el corto tiempo que tengo ha sido maravillosa, porque en un solo mes logré alcanzar cuatro rangos dentro de la empresa, llegando al primer rango de liderazgo que es MMP. Claro, esto fue el fruto del esfuerzo y la dedicación que entonces le puse durante ese tiempo, porque esta es una oportunidad maravillosa que usted puede aprovechar al máximo, pero llegando con un propósito firme a trabajar e ir detrás de esas metas, detrás de sus sueños. Ok, yo soy el vivo ejemplo, como decía Jimena, de que sí se puede. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona famosa, yo no tengo miles de seguidores en mis redes, tampoco tengo muchos años que llegué a los Estados Unidos, o sea que no conozco muchas personas en este país, pero yo simplemente acepté esta oportunidad y me puse el traje de empresaria, lista para triunfar. Ok, vine con mi propósito, yo vine con mi por qué, mi por qué son mis hijos, los cuales son mi motor de vida, pero no son excusas, ok, porque mis hijos no son excusas para yo quedarme sentada y no emprender. No, yo decidí ser madre presente, pero productiva, ok, porque eso de uno decirle que sí, solamente a que voy a ser madre y me voy a quedar sentada en la casa, no, no, usted puede llevar ambas cosas, usted puede ser una madre productiva y estar en la casa y ser madre presente, ¿por qué no? Por eso yo digo que cuando yo di el sí a esta gran oportunidad, fue la mejor decisión de mi vida, ok. Acá yo estoy logrando lo que en un momento solo era un sueño, y todos los días yo voy con más fuerza detrás de ese sueño que yo quiero lograr. No está, no está, está a una, a una, a un largo plazo, ok, pero a un largo plazo, un largo plazo que trabajo a diario y que lo veo cada vez más cerca, más cerca, más cerca. Y además, todas estas mujeres hermosas que son mis compañeras, incluyendo a mi mentora Rachel, son las que me inspiran a ir detrás de ese rango de directora y, ¿por qué no?, a entrar al Club de Millonarios, que es mi mentor. Lo más bello, señores, lo más bello que tiene este negocio, les voy a decir, es que nosotros ayudamos a otras personas a sentirse hermosos, ok, y embelleciendo su cabello, su piel, sintiendo un mejor bienestar de salud. También ayudamos a personas a crecer económicamente, pero lo más importante es el crecimiento personal que recibimos en este negocio, ok, el cual para mí no tiene precio, eso no tiene precio. Así que yo les invito a que escuchen esta presentación de negocio esta noche y que espero que, y estoy segura que así será, que muchos van a decir que sí a la oportunidad de su vida. Buenas noches y gracias por la oportunidad, Isimena. No, gracias a ti, Karina, por compartir y dijiste algo clave, un propósito. Cuando hacemos este negocio por un propósito es maravilloso, el éxito viene por añadidura. Estamos en un negocio de ayudar a los demás a tener una mejor calidad de vida. Y ahorita Scarlett Ortiz nos va a contar un poquito de qué es Monat. De hecho, una pequeña anécdota, cuando yo estaba iniciando mi carrera como actriz, yo vengo del medio artístico, la primera telenovela que hice que yo era extra, la protagonista era este bombón que va a hablar enseguida. Y yo me acuerdo que yo decía, a ver, ¿qué tiene ella? ¿Por qué está protagonizando esa novela? Y años después nos tocó compartir créditos juntas en mi última telenovela, de hecho. Y hoy en día la puedo llamar socia, así que para mí es un placer. Y me acuerdo que cuando le hablé de esta oportunidad, al igual que a Jackie, a Grisely y a Rachel, les dije, este negocio es para que ayudemos a miles y a miles de personas. Y ese es nuestro propósito y por eso estamos aquí hoy con ustedes. Así que adelante, Scarlett. Ay, déjeme, Scarlett. Ay, espérate, espérate, ya te puedes, espérate, espérate, ya va. Ya te puedes quitar el mute. Ya. Buenas noches. Tan bella mi mamacita hermosa. Buenas noches a todas y a todos. Se andan por ahí los caballeros también, los papacitos. Bueno, Jimena, gracias por esa introducción. No, imagínate lo que es. Lo mejor de las experiencias que uno tiene en la vida cuando uno comienza algo, en el caso de nosotros la actuación, es tener estas vivencias y poder al tiempo poderlas contar y tener la satisfacción de haberlas vivido y haber tenido todo ese camino recorrido. Bueno, a mí me toca hablarles un poquito, rapidito, de lo que es Monat. Si vamos a hablar de la parte técnica. Monat es una empresa que tiene seis años ya, pues, en el mercado, por decirlo así. Es una empresa familiar, dueños venezolanos, que han tenido un papel súper importante desde hace seis años, pero justo en este año creo que ha sido cumbre su papel. ¿Por qué? Porque trae con ella, Monat, una oportunidad para que la gente consiga una felicidad financiera. En equipo, en grupo, construirla juntos. No tenemos tiempo para egoísmos. Aquí no estamos en competencia, no, nuestra competencia somos nosotros mismos con ganas de seguir adelante. Monat trae consigo unos productos maravillosos que son veganos, tiene varias líneas. Entre esas, pues, tiene la línea del cuidado del cabello, la línea del cuidado de la piel y ahora tiene una línea para la salud. Me encanta porque trata la belleza integral, que eso a todos nos hace falta porque la belleza comienza de adentro. No solamente en la parte física, sino en la parte espiritual también. Ahora yo les voy a hablar un poquito, ya sabemos lo que es Monat, son estos productos maravillosos que de entrar en negocio nos encargaríamos de promocionarlos, de recomendarlos para que la gente se una a nosotros en esta aventura maravillosa y probar estos productos divinos de los cuales uno se enamora desde el primer día. Pero ahora yo les quiero decir qué es Monat para Scarlett Ortiz, porque siento que mucha gente se puede identificar. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho tiempo, años trabajando como actriz. Para los que no saben, soy actriz de hace 27 años más o menos. Y que me llega en este momento donde hay una crisis mundial, donde hay una pandemia, donde nos tuvimos que encerrar, y sobre todo para los actores que nos tocó tan fuerte, porque cómo trabajamos con COVID, con un virus, es muy rudo. Y que llegar a Monat a mi vida, gracias a Jimena, gracias a Grisel Masó, para mí Monat es la oportunidad de crecer, la oportunidad de abrirme paso ante algo desconocido, pero que me ayudó a aprender, a salir de mi zona de confort, y entender que yo soy capaz de hacer algo más. Para mí eso es Monat, es el aprender a trabajar en un multinivel y decir, wow, ya va, esto está muy interesante. Si ella pudo aprender y ella está creciendo, yo también puedo. Yo quiero que ella sea mi inspiración. Mi inspiración es Grisel, mi inspiración es Jimena, Jackie, la misma Karina que acaba de contar. Entonces Monat para mí fue, y sigue siendo, esa oportunidad de estar buscando cada mes mi felicidad financiera, de tener esa ganancia que no pensé que iba a tener de repente porque entramos en esta crisis.